Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, se nos va la semana, a viernes estamos ya, y bueno, mañana arrancaremos un fin de semana. Espero que sea lindo, que puedan disfrutar de la familia, estudiar, salir, hacer lo que deseen, pero con felicidad. Bueno, vamos a saludar como siempre a los cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Dani Lira y también de Jimena. Jimena la saludé ayer, me anticipé, pero el cumpleaños es hoy, así que bueno, igual, la saludamos ayer y hoy. Muy feliz cumple. Y saluditos para Oxi Jean y su hermanito, que son de México, así que les mando un beso grande. Y a todos, a todos, a todos, a todos en general, les mando un beso enorme. Bueno, vamos al cuento de hoy. Hoy elegí un cuento que es de autoridad desconocido. Es una adaptación de una leyenda maya. Me lo han pedido muchas veces, este cuento, y bueno, hoy lo vamos a hacer. Se llama Las orejas del conejo. Y dice así. Hace miles de años, los conejos no eran como ahora, pues tenían las orejas pequeñitas, muy parecidas a la de los gatos. Todos estaban conforme con su aspecto, menos un conejito que siempre estaba. Siempre estaba triste. Cada vez que veía su reflejo en las cristalinas aguas del lago, se sentía un ser insignificante. Oh, qué pequeño que soy, qué chiquito, se lamentaba. De vez en cuando se quedaba mirando a los leones, grandes y fieros, o a los elefantes tan fuertes como inteligentes, y pensaba que no era justo que él fuera un ser chiquitito y peludo. Oh, cómo me gustaría tener un cuerpo enorme para pasearme orgulloso ante todos los animales, comentaba a menudo el conejo a su amiga la lechuza. El ave, sin duda una de las más listas del reino animal, ya estaba un poco harta de escuchar sus quejas, así que decidió poner fin al asunto. Amigo conejo, no puedes seguir tan obsesionado. Eres estupendo, tal y como eres, pero si vas a seguir sufriendo, te aconsejo que subas a la montaña que hay junto al río. Allí vive un dios que a lo mejor te puede ayudar. Buena idea, amiga, dijo el conejo con ilusión. Ahora mismo salgo para allá. El conejo agarró un saquito con algunos alimentos y salió corriendo hacia la montaña. Cuando llegó a la cima, se encontró al dios dormitando sobre una enorme silla de madera. Buenas tardes, señor. Disculpe que lo moleste, pero necesito su ayuda urgentemente. Medio que se despierta así el dios. Dice, espero que sea algo importante porque mi descanso también lo es, gruñó el dios mientras observaba al pequeño animal que lo miraba ansioso con sus ojos redonditos. Verá, he tenido la mala fortuna de nacer pequeño y mi sueño sería ser un animal grande y majestuoso. Es como el león o el elefante. Bueno, lo que me pides es algo que puedo concederte, pero a cambio tendrás que traerme las pieles de tres animales. La piel de un mono, la piel de una serpiente y la piel de un cocodrilo antes de mañana la noche cede. Trato hecho, dijo el conejo. Cumpliré mi cometido. En unas horas estaré de vuelta. El conejo, feliz, bajó la montaña a tanta velocidad que desde lejos parecía una bola de nieve rodando ladera abajo. Casualmente, al llegar a un claro del bosque, se encuentra con sus amigos. Justo estaban los tres charlando. El mono, la serpiente y el cocodrilo. Tomando sol y hablando, por supuesto, de sus cosas. Ay, chicos, chicos, necesito vuestra ayuda. El dios de la montaña me ha prometido que si les llevo vuestras pieles, me convertirá en un animal enorme y al fin podré cumplir mi deseo. ¿No les importaría prestármela a sus pieles durante unas horas? Hoy hace mucho calor, así que no van a tener que preocuparse de agarrarse un resfriado, explicó el conejo tratando de sonar convincente. Sus amigos, que querían mucho al conejito, se desnudaron y metieron sus pieles en la bolsa. Al poco rato el conejo ya estaba caminando de vuelta a la montaña, si bien esta vez iba paso lento porque la carga pesaba demasiado. De nuevo se encontró al dios roncando con tanta fuerza que sus resoplidos parecían truenos en una noche de tormenta. Sin amedrentarse, el conejo se plantó frente a él y lo llamó. Señor, señor, despierte, por favor despierte, aquí me tiene con lo que me encargó. El dios, desperezándose, lo miró furioso al dirigente animal. Cierto, aquí está la piel del cocodrilo, la piel de la serpiente y la piel del mono. Muy bien, muy bien, acabas de demostrarme que eres un conejo audaz, intrépido y que cumple los acuerdos. Voy a recompensarte, pero no exactamente con lo que hablamos. ¿Cómo? ¿Que no me va a ayudar como prometió? Se ofendió el conejo poniendo cara de agobio. Verás, conejito, razonó el dios, eres un ser muy listo y todos te quieren. Hasta tus amigos te prestan su piel. Ya quisieran muchos animales grandes a los que tanto admiras ser tan buenos como tú. El conejo no comprendía nada. He pensado, continuó hablando el dios con sabiduría, que no necesitas aumentar tu tamaño, sino algo que será mucho más útil para ti. El dios se agachó y tocó las pequeñas orejas del conejo que automáticamente se alargaron y se quedaron derechitas mirando hacia el cielo. Estas orejas te servirán para oírlo todo y mantenerte alerta de los peligros del bosque. Escucharás, si se acerca un enemigo con mucha más claridad, este don que te concedo, junto con tu agilidad y tu audacia, te permitirán vivir mucho más tranquilo y a salvo de los depredadores. El conejo pensó que era una idea buenísima y se quedó encantado con sus nuevas orejas. Desde entonces, todos los conejos del mundo nacen con orejas muy largas, aunque su cuerpo siga siendo chiquitito. Qué linda leyenda. Bueno, aquí termina este hermoso relato, esta adaptación de una leyenda maya. Bueno, les mando un beso grande y mañana sábado iniciamos el fin de semana con un nuevo cuento. Abrazo para todos.